El enfoque SEA como eje transversal en todas nuestras áreas nos ayudan a identificar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo nos puede ayudar para mejorar nuestros servicios o nuestras intervenciones en todas las acciones que hace la sociedad nacional. No hacemos encuestas o entrevistas para sumar números, sino para tomar decisiones, porque el enfoque de la participación comunitaria es para readaptar nuestra capacidad de respuesta y la pertinencia. Las comunidades sepan que a quien le entregan la información, la información va a ser útil, digamos, también para la institución. Hacemos un análisis de qué manera nosotros debemos de mejorar para que ese mensaje no solo sea recibido, sino también sea analizado y también sea entendible para las comunidades. Sea clara esa información y llegue de la manera que queremos comunicarnos. Y vamos a llegar muy lejos si todo aplicamos SEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!